Música ¿Qué tal Potterheads? Hace un rato se me ha ocurrido una idea que me gustaría hacer para el canal Y... pues... necesitaba grabarlo ya porque... porque... yo que sé... no le busque sentido a mi forma de ser El caso es que quería grabarla ya porque me ha parecido buena idea Y lo que quiero hacer por así decir es como... Una especie de... llamémosla serie Para el canal y la voy a llamar pues... Magizología con Albus Todo eso, todo ello utilizando este libro porque... La verdad es que es uno de mis libros favoritos de J.K. Rowling y le quiero dar un uso en este canal Así que esto podría decir que es el primer capítulo de la introducción Y... hablemos de... Del libro, de la introducción de Newt Scamander Pero primero... Quiero dejar claro pues... La clasificación del Ministerio de Magia sobre las criaturas mágicas El departamento de regulación y control de las criaturas mágicas Clasifica a todas las bestias, seres y espíritus conocidos Así se ofrece una orientación rápida para saber qué peligro puede entrañar las cinco categorías Son las siguientes Clasificaciones del Ministerio de Magia 5X Con reputación de asesinar magos Imposible de entrenar o domesticar O cualquiera que le guste a Hagrid Lo que viene a ser un perrito inocente de toda la vida 4X Peligrosa Requiere conocimientos especiales Magos experimentados pueden manejarlas Magos experimentados O sea, yo 3X Magos competentes pueden salir adelante O sea, Nordo y Phantom 2X Inofensivas pueden ser domesticadas O sea, para Kami Una X Aburridas Para Sophie ¿Vale? Para que lo tengáis claro Sobre este libro Animales fantásticos y dónde encontrarlos Representa el fruto de muchos años de viajes Investigaciones Y al echar a la vista atrás Recuerdo a aquel mago de 7 años Que pasaba horas en su dormitorio desplazando Orklums Y envidió los viajes que habría de realizar Desde la jungla más oscura Hasta el desierto más deslumbrante Desde el pico de las montañas Hasta las ciénagas Al crecer Ese chico mugriento Recubierto de restos de Orklum Perseguiría a las bestias Que se describen en las páginas siguientes He visitado madrigueras Guaridas y nidos En cientos de regiones He sido testigo de sus poderes Me he ganado su confianza Y en algunas ocasiones He rechazado Sus ataques con mi tetera de viaje Joder Menudo pro rechazar ataques Con una tetera Es como si yo me defiendo De un dragón con un boli O sea Flipante La primera edición de Animales Fantásticos Nació en un encargo que me hizo En 1918 El señor Augustus Worm De Obscurus Books Quien tuvo la gentileza De preguntarme Que me parecía la idea De escribir Un Compenio Autoritativo De criaturas mágicas Para su editorial Para su editorial Entonces Yo no era más Que un empleado De bajo rango Del ministerio de idiomagia Y acepté de inmediato Una oportunidad Que me permitía Tanto complementar Mi magro Salario de dos Seekers Por semana Como pasar vacaciones Viajando por el mundo mágico Para buscar nuevas especies mágicas El resto Y haz Historia de la industria De Animales Fantásticos Lleva ya 52 ediciones Impresionante El objetivo de esta introducción Es contestar A algunas De las preguntas Más frecuentes Que han llegado A Sacas de correos Ah no Sacas de correos Perdón Todas las semanas Desde que este libro Se imprimiera por primera vez En 1927 Lo que viene a ser El otro día El otro día No vale vale La primera pregunta Que trataremos de responder Es la fundamental ¿Qué es una bestia? ¿Queréis saber Que es una bestia? Ok Pues darle like a este vídeo Y lo sabréis En el siguiente capítulo Hasta otra